La siguiente técnica es para dolor de manguito rotador. Vamos a aplicar dos tiras. Una primera tira para relajar el hombro y una segunda tira para hacer una pequeña corrección articular. Tomamos una primera tira del rollo, hacemos un corte en la base y un corte longitudinal para separar nuestras ramas. Colocamos la base sin tensión y vamos a pegar las ramas sobre las fibras anteriores y posteriores, elongando el músculo previamente. Llevamos el brazo por delante para elongar las fibras posteriores. Nos aseguramos colocar una tensión media bordeando la zona muscular llevamos el brazo hacia atrás, elongamos la fibra anterior, seguimos igual el borde muscular con tensión media y colocamos las bases sin tensión al final. Nos aseguramos de que haya una pequeña fricción en el sentido en que fueron colocadas las tiras y procedemos a colocar una segunda tira. Hacemos un corte a nivel de la base y un corte en sentido longitudinal. Vamos a asegurarnos, antes de pegar esta siguiente tira, que se encuentre el hombro relajado y sobre la base del hombro, sobre la bóveda del hombro, colocamos nuestra base sin tensión y vamos a hacer una pequeña retracción de la zona del homóplato para traer hacia atrás esta zona articular. Y vamos a probar dos opciones de colocar este vendaje. En una primera oportunidad, podríamos mantener una tensión media y con la tira superior, seguir el borde de la escápula y con la otra tira, seguir el borde inferior de la misma. Podemos pegar nuestras bases sin tensión. De igual forma, podríamos tomar las dos tiras juntas, llevarlas hacia el centro, hacia la zona de la espina y pegar las bases al final sin tensión. Generamos fricción en el sentido en que fueron colocadas las tiras, logrando con esto estabilizar la articulación y reduciendo el área de dolor.